Bueno, pues muy buenas tardes y gracias por la asistencia al público que nos acompaña y a los concejales del Ayuntamiento para dar comienzo a la sesión ordinaria del día 2 de junio de 2014. El punto primero del orden del día es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 28 de marzo de 2014 y 28 de abril de 2014. ¿Alguna observación por parte de algún concejal a las actas? ¿No? Pues procedemos a aprobar los borradores de las actas. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad de los presentes quedan aprobadas. Y pasamos al punto segundo, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente ejercicio de 2014. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 27 de mayo. Visto el plan de racionalización del gasto corriente para 2014, confeccionado por Secretaría e Intervención, considerando que la elaboración y aprobación del citado plan resulta imprescindible para la percepción de subvenciones y ayudas procedentes de la Administración autonómica, considerando que la aplicación del mencionado plan contribuirá a lograr una utilización eficiente de los recursos públicos y a la contención del gasto del Ayuntamiento de Calanda y de sus organismos y entidades dependientes. Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el plan de racionalización del gasto corriente del Ayuntamiento de Calanda para 2014, que será de aplicación a la Administración del propio Ayuntamiento, así como al Organismo Autónomo, Instituto Municipal de Servicios Sociales y a la Fundación Centro Buñuel Calanda. Segundo, disponer la aplicación inmediata del referenciado plan a partir de su aprobación. Jesús. Bueno, muy brevemente, porque es un asunto más técnico que otra cosa. La nueva normativa del Banco de España, que supongo inducida por la troika comunitaria, pues exigen que todos los años, no solo en esta Administración, sino en cualquier otra Administración de carácter municipal o supramunicipal, se apruebe un plan de racionalización del gasto. Claro, después de ya dos o tres años aprobar tantos planes de racionalización que parecen un mero trámite, yo esto no sé si es efectivo o no, pero, en fin, como es preceptivo para la percepción de cualquier cuestión o cualquier subvención, pues bienvenido sea. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, bueno, como bien indicaba Jesús, pues nosotros también entendíamos que era un documento que se hizo el año anterior, pero que ya estaba firmado para los cuatro años de la legislatura. No es así, se hace año tras año, pero también entendemos que dada la situación que hay hoy en día, y ya no solo por hoy, sino por lo que son las Administraciones públicas de cara a todos los ciudadanos, pues entendemos que el control de gasto, el saber priorizar a los gastos es bueno hoy por la situación que es mañana y creo que tendría que ser una política que se llevará todos los años seguidos. Por lo tanto, nosotros nada, simplemente aprobarlo y nada más. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues en este tema, nosotros decir que, en fin, yo coincido con lo que dice el portavoz del Grupo Popular, pero vamos, no es que coincidamos ahora, es que nosotros, precisamente, que ya llevamos gobernando en este ayuntamiento unos años, pues lo hemos venido haciendo antes de que lo pidiera ninguna ley al respecto. Y, en ese sentido, comunicar algo que tiene relación con lo que vamos a aprobar, porque, ya digo, en algunos sitios puede que sea necesario. En nuestro caso no era necesario, pero esto, como nos obliga la ley, lo hacemos. Se recibió un escrito el 13 de mayo de la Diputación de Teruel, de la presidenta Carmen Povo, que decía, al objeto de preparar un plan provincial de inversión sostenible, cuya normativa reguladora exige que los ayuntamientos beneficiarios cumplan una serie de requisitos económicos, siendo necesario el conocimiento previo de su cumplimiento por parte de la Diputación Provincial, se le solicita que en el plazo de una semana remita el certificado adjunto. Y el certificado que hemos remitido desde el Ayuntamiento de Calanda nos pedían una serie de cosas, cuatro apartados de la ALDE, y dice así, según los datos y antecedentes obrantes en estas dependencias de mi cargo, a los efectos de la preparación por la Diputación Provincial de Teruel del Plan Provincial de Inversión Financiera Sostenible 2014 y de conformidad con lo establecido en la DEA 16 del texto refundido de las Haciendas Locales, introducida en el Real Decreto Ley 2 barra 2014, este Ayuntamiento de Calanda sí cumple los cuatro requisitos contemplados en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica citada, introducido por la Ley Orgánica 9 barra 2013 de control de deuda comercial en el sector público, que son los siguientes. Ratio de endeudamiento inferior al 110%, la radio correspondiente a este Ayuntamiento es del 33,84. El tope es el 110, nosotros estamos en el 33,84. El remanente de Tesorería de Gastos Generales, liquidación del presupuesto 2013, es positivo, con una cantidad de 78.697,60 euros. El superávit presupuestario, capacidad de financiación, magnitud positiva, resultante de la liquidación del presupuesto de 2013, es de más 910.520,09 euros. Y el apartado D, el periodo medio de pago no será superior, no supera el plazo de 30 días previsto en la normativa de morosidad, pues es de 30 días a fecha actual. Por lo tanto, y ya digo, no fruto del plan de ajuste que aprobamos el año pasado ni de este que vamos a aprobar, sino de la trayectoria que en este Ayuntamiento llevamos en los últimos años, pues nos permite tener esas cuentas tan saneadas que, por otra parte, nos van a dar también acceso a algunas subvenciones que parece ser que los ayuntamientos que no cumplan con estos ratios, pues no van a tener acceso a las mismas. Por lo tanto, yo creo que podemos estar satisfechos en ese sentido. Y lo que hacemos hoy, pues eso no es más que un mero trámite, porque, ya digo, el plan de racionalización nosotros lo llevamos aplicando desde el inicio de esta legislatura con un poco más de rigurosidad, porque los tiempos habían cambiado, pero lo llevamos aplicando los ocho años anteriores desde que estamos en el Gobierno del Ayuntamiento. Si nadie quiere hacer ninguna intervención más, pasaríamos a aprobar el punto segundo de lo del día, que es aprobar el plan de racionalización del gasto corriente. Ejercicio 2014. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes, queda aprobado. Pasamos al punto tercero. Aprobar el cobro fraccionado del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 27 de mayo. Se informa a la comisión que por la Diputación Provincial de Teruel se ha modificado la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios de gestión recaudatoria de los tributos locales, permitiendo que los ayuntamientos que así lo acuerden puedan recaudar el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana fraccionado en dos periodos dentro del propio año natural. El 50% de la cuota el primer día del periodo de pago y el 50% restante a los cuatro meses de aquel. Considerando que el fraccionamiento de la recaudación del citado impuesto resultará beneficiosa para los vecinos contribuyentes, al permitirles programar sus gastos de manera más racional a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acogerse este ayuntamiento a la modalidad de cobro fraccionado del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuya gestión recaudatoria tiene encomendada por delegación la Diputación Provincial de Teruel. Bueno, creo que durante toda esta legislatura en las diferentes comisiones de Hacienda ya se ha hablado de esta posibilidad. Hay que tener en cuenta que el IBI hace 10 o 15 años pues eran cantidades que podrían ser más o menos asumidas sin ninguna clase de dificultad por las economías familiares. Pero bien es verdad que de un tiempo a esta parte, sobre todo por las actualizaciones que vienen desde el Gobierno central, las cuantías del IBI pues han subido bastante. En una casa unifamiliar en Calanda pues están ya muy cerca del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de 500 euros de IBI al año. Son cantidades importantes. Entonces, por lo tanto, la verdad es que pues una familia con las dificultades que puede tener hoy en día de crisis económica, de paro, de diferente índole, pues es verdad que cualquier medida que vaya en el sentido de facilitar el pago religioso, porque al fin y al cabo estamos facilitando a que el cumplidor con los impuestos, pues tiene que ser bienvenida. Nosotros hemos venido diciéndolo toda esta legislatura. Creo que ha sido un asunto que en todos los partidos también en este sentido se han manifestado y por lo tanto, pues bienvenida sea. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, bueno, yo desde el punto de vista de que todas las administraciones públicas tienen que ir en ayuda y en favor de todo el ciudadano, pues esta es una propuesta que es lanzada desde la Diputación Provincial de Teruel. Se recoge en el Ayuntamiento de Calanda y creo que, como es deber, hay que aceptarla para beneficiar a toda esa persona que se pueda beneficiar de ello, que creo que hoy en día pues somos muchos. Nada más. Gracias, Alberto. Como hoy me ha dicho Jesús Juvierre, en la última comisión de Hacienda, cuando aprobamos el presupuesto de este año, lo estuvimos valorando, todos los grupos, ya dijimos nosotros que probablemente para el ejercicio siguiente lo hubiéramos propuesto. Afortunadamente no ha sido necesario porque de la Diputación Provincial parece ser que numerosos ayuntamientos, los que se han dirigido a la Diputación, diciéndoles que puede ser una medida beneficiosa para que los ciudadanos, pues bueno, al final van a pagar lo mismo, pero que duda cabe que no es lo mismo pagarlo en dos veces que pagarlo todo de vez, ¿no? En la situación en la que están las economías familiares, pues bueno, a veces puede uno pagar 150 o 200 euros y es mucho más complicado pues pagar 400 o 500 de golpe, ¿no? Por lo tanto, como ese es el objetivo de la medida, creo que lo que buscamos todos es favorecer a los ciudadanos que puedan hacer el pago de esos impuestos pues a lo largo del año en lugar de una sola vez, pues creo que es una medida satisfactoria y que por lo tanto vamos a someter a aprobación. ¿Votos a favor del punto tercero del día? Pues queda aprobado por unanimidad de los presentes. Y pasamos al punto número cuatro, que es aprobar el expediente número 1 barra 2014 de modificación de créditos en el presupuesto municipal. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 27 de mayo. Visto el expediente número 1 de modificación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014, destinado a dotar a dicho presupuesto de los recursos económicos necesarios para acometer las siguientes inversiones. Establecimiento de un dispositivo anti-humedad en la Casa de Cultura, refuerzo estructural de la plaza municipal de Toros y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público municipal. Todas estas inversiones a financiar con cargo al Fondo de Desarrollo Territorial y Rural gestionado por el Gobierno de Aragón. Considerando que se ha dado cumplimiento a las formalidades impuestas por la normativa vigente, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente el expediente número 1 de modificación del presupuesto por ajustarse a las prescripciones legales. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos de la Corporación y en la correspondiente sección provincial del Boletín Oficial de Aragón durante 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se entenderá definitivamente aprobado si no se presentan reclamaciones al mismo. Jesús. A ver, muy brevemente, pues bueno, creo que es un aspecto técnico. Es decir, si hemos solicitado una subvención al Gobierno de Aragón que, digamos, se ha creado después de aprobar los presupuestos, digamos, ya viene entrado el año presupuestario, lógicamente para cuando llegue esa concesión que se prevé que sea inminente, bien hay que tener en el presupuesto ya una dotación, porque si no tendríamos que hacerlo a posteriori, con lo cual, pues el mecanismo no va muy bien engrasado. Por lo tanto, al ser un aspecto técnico y la verdad recoger pues tres actuaciones que consideramos básicamente pues bastante importantes, la Casa de Cultura con los problemas que tiene de humedades y visto el resultado en el CBC satisfactorio, la Plaza de Toros con ese problema puntual que ha salido, que estaba oculto, un problema estructural que es prioritario porque afecta pues a la propia estabilidad del graderío y también pues el tema de eficiencia energética, pues creo que está más que suficientemente justificado el asunto. Gracias Jesús. Alberto. Bueno, pues lo ha explicado muy bien el portavoz del grupo del Partido Aragonés, pero en cualquier caso eso de decir que no es que nos equivocáramos al hacer el presupuesto, sino que era una cosa que no estaba prevista. El Gobierno de Aragón decidió incluir en sus presupuestos estos planes de desarrollo rural. Se nos mandó una comunicación al Ayuntamiento de Calanda, igual que al resto de Ayuntamientos de Aragón, en el que podíamos, en nuestro caso, podíamos solicitar hasta 200.000 euros de subvención y bueno, decidimos hacer esas tres solicitudes que ha leído el secretario. No sabemos, lógicamente, si nos van a conceder los 200.000 euros de subvención o no, creo que seguramente no llegaremos a esa cantidad, desgraciadamente, ojalá llegáramos, porque esta subvención que es a fondo perdido, pero, o sea, quiero decir, al 100% del importe, pero el Ayuntamiento tiene que asumir el IVA. Entonces, si hablamos de 200.000 euros, pues bueno, estamos hablando de que el Ayuntamiento tendrá que hacer frente aproximadamente a 42.000 euros, que si no fuera, por lo que hemos hablado antes de la buena situación económica de este Ayuntamiento, pues no podríamos tener acceso a la subvención, porque si te dan la subvención te obligas a pagar el IVA. En nuestro caso, lo podríamos hacer. En el presupuesto teníamos un remanente para hacer un plan de obras municipal, como hicimos el año pasado, y en principio, pues tenemos suficiente con esa cantidad que tenemos en el presupuesto para hacer frente a la parte que tendríamos que utilizar. Hemos decidido que es mucho mejor, con 41.000 euros, poder hacer 200.000 de inversión, que si ejecutamos los 41.000 euros de fondos propios, que solamente podemos ejecutar 41.000 euros de obra, si lo ponemos todo el Ayuntamiento. No obstante, en tanto en cuanto no sepamos cuánto nos conceden finalmente, pues tampoco sabremos, y en cualquier caso, lo que nos sea necesario poner para pagar el IVA de esta subvención, pues lo seguiremos empleando en ese plan de obras municipal. Como también ha dicho Jesús muy bien, el problema que podemos encontrarnos con esta subvención es que estamos a principios de junio. La orden o el decreto que las convocaba creo que decía que tenía que estar ejecutadas antes de octubre, del 31 de octubre de este año. Por lo tanto, en el momento nos concedan la subvención. Tenemos que mirar de tener ya todos los trámites administrativos lo más avanzados posibles, porque si no, si esperamos a que nos concedan la subvención, probablemente no podríamos sacar la licitación, adjudicar, ejecutar y justificar la obra, que por otra parte también antes de recibir la subvención el Ayuntamiento tendrá que pagar, o sea, para que te den la subvención, no solamente la de justificar, ejecutar y justificar, sino que además tiene que estar pagada para que te den la subvención. El expediente lo aprobamos con esas cantidades, lógicamente, pues cuando nos comuniquen la subvención, si al final son 100.000 euros, 150.000, 80.000, en fin, yo espero que sea lo máximo posible, pero no lo sabemos, pues de la modificación que ahora vamos a aprobar, pues ejecutaremos la parte que corresponda a la subvención. Si en el expediente ponemos 200.000 euros y finalmente nos conceden 80.000, pues de los 200.000, ejecutaremos 80.000 y el resto de la partida se quedará sin ejecutar, pero si no hiciéramos esto, cuando nos concedan la subvención, el secretario nos impediría que pudiéramos hacer la tramitación que es necesaria para poder licitar y adjudicar la obra. Bueno, pues entonces, como creo que está bastante claro también, este punto pasamos a aprobar el expediente número 1, 2014, modificación de crédito en el presupuesto municipal. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los presentes queda aprobado. Punto quinto, aprobar el convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico para agilizar determinados trámites de gestión de vehículos. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 27 de mayo. Visto el convenio de colaboración entre la Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa, considerando que mediante la puesta en práctica del citado convenio se agilizarán los trámites administrativos conducentes al cambio de domicilio en los permisos de circulación y de conducción de vehículos, facilitándose así, al mismo tiempo, la tramitación de las bajas definitivas de los vehículos que posean una cierta antigüedad y estén desprovistos de documentación, así como de los vehículos abandonados o de aquellos que figuren o que fueron entregados para el desguace sin haberse solicitado la baja en el registro de vehículos. Considerando que mediante dicho convenio se favorecerá también el mantenimiento actualizado del parque de vehículos domiciliados en Calanda, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Solicitar la adhesión al convenio de colaboración suscrito entre la Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa, formalizado en Madrid el 15 de marzo de 2006. Jesús. Bueno, la verdad es que empieza a ser sorprendente que la Administración Central empece a delegar alguna gestión, qué buena falta hacía. A ver, la provincia de Teruel es lo que es, es decir, la capital está en un extremo, en el extremo sur-oeste y sigue habiendo pues una hora y media larga de viaje en condiciones normales, no te digo si es invierno y tal. Creo que se debieran de prodigar esta clase de convenios porque realmente ir a hacer una gestión a Teruel pues es perder prácticamente, ya no digo todo el día, pero casi una jornada laboral. Existen aún muchas posibilidades de convenios. La renovación de los PIN de los DNI electrónicos debes de desplazarte a una comisaría de policía en Teruel. Lamentablemente solo hay una comisaría de policía, por lo cual tienes que ir a Zaragoza o a Teruel a hacer una gestión que es un poco ridícula porque tarda un minuto o dos en realizarse. Bienvenidos sean estos convenios y ojalá se prodiguen más y realmente pues la administración pues sea, aparte de transparente, pues sea ágil, digamos, y no nos haga perder mucho tiempo por ahí. Nada más. Gracias Jesús. Alberto. Sí, nada. Al final la misma línea, pues simplemente pues que las administraciones están para ello, están para favorecer al ciudadano, para agilizar en todo aquello que se necesita y por lo tanto pues todos estos convenios y colaboraciones que se puedan efectuar, pues creo que es beneficioso para todo el mundo. Por lo tanto, nosotros simplemente pues lo vamos a aprobar también. Gracias Alberto. Pues en el mismo sentido, como decía Jesús, en este caso, bueno, yo creo que todos hemos padecido o conocemos a personas que han tenido un coche en desuso y lo ha vendido, pues al que más o menos por la zona se dedicaba a esos menesteres y luego se ha encontrado la sorpresa de que se había llevado el coche el chatarrero pero no lo había dado de baja en tráfico y desde tráfico te reclaman. En fin, esta es una de las cuestiones que se van a poder solucionar, digamos, con un certificado del ayuntamiento como que ese coche en su día pues se vendió, se mandó la chatarra para poder evitar y para poder favorecer a los ciudadanos, como decía Jesús, que no tengan que desplazarse a Teruel, que es bastante complicado, aparte ya por el tiempo de viaje y por el desplazamiento, pues por la burocracia, por los papeles que todo eso conllevaba. Y también sumarme un poco a lo que decía Jesús, de que ojalá otras, en este caso el convenio es con la Dirección General de Tráfico, ojalá otras áreas de la Administración del Estado, como la renovación del DNI o del de conducir, ahora creo que ya se puede hacer también por correo, incluso a través de los centros de estos colaboradores que tienen de reconocimientos y demás, pero cuantas más cosas puedan hacer los ciudadanos sin necesidad de desplazarse de su localidad de residencia, sobre todo en provincias como la nuestra, tan despobladas y con tantos kilómetros y tantos puertos de montaña para ir de un sitio a otro, pues mucho mejor, que cunda el ejemplo. Y por mi parte, y yo creo que está claro que por parte del resto de la corporación, cualquier convenio de colaboración que se nos ofrezca desde cualquier instancia del Estado que tienda a favorecer los trámites burocráticos que los ciudadanos tienen que hacer para cualquier cosa, pues lo estudiaremos y lo firmaremos con toda seguridad. Por lo tanto, vamos a proceder a votar el punto número 5 del día, que es aprobar el convenio de colaboración con la Dirección General de Tráfico para agilizar determinados trámites de gestión de vehículos. ¿Votos a favor del mismo? Pues también por unanimidad de los presentes, queda aprobado. Pasamos al punto número 6, solicitar la inclusión de la obra Mejoras en Casa de Cultura, tercera fase en el programa de subvenciones Líder 2007-2013. Dictamen de la Comisión de Hacienda, de 27 de mayo. La Casa Municipal de Cultura se emplaza en un edificio histórico declarado de interés cultural en el que, después de realizar varias obras de mantenimiento y conservación, se considera conveniente acometer las siguientes actuaciones consistentes en la pintura de las diferentes estancias del edificio. El presupuesto de las obras, según proyecto básico de ejecución redactado por la arquitecta técnica municipal, asciende a 6.371,26 euros y 1.337,96 euros de impuesto sobre el valor añadido. Considerando que la Casa Municipal de Cultura constituye el inmueble cultural de referencia en este municipio, siendo objeto de un uso constante, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, ejecutar la inversión denominada Mejoras en Casa de Cultura de Calanda, tercera fase. Segundo, solicitar que se incluya dicha inversión dentro del Programa de Desarrollo Rural Europeo, LEIDER 2007-2013. Jesús, Alberto. Bueno, yo puedo aclarar que nadie se confunda porque esto está ejecutado ya y es un trámite, digamos, administrativo. Por poner antecedentes, solicitamos una subvención a Omecima, al Programa Líder, que era, tenemos que hacer una inversión de 70.000 euros, se nos daba una subvención del 60%, 40.000 euros, y la sacamos a licitación y obtuvimos una baja bastante considerable, y con esa baja hicimos una segunda fase, que también sacamos a licitación, y que afortunadamente también las empresas, pues en estos tiempos se apretan bastante el cinturón y nos hacen unas ofertas interesantes y seguíamos teniendo dinero para ejecutar más. Todo eso desde la Secretaría se ha ido comunicando al Programa Líder y lo tenemos, digamos, concedido porque la subvención es la misma, o sea, no nos van a dar más subvención de la que se aprobó en su momento, pero lo que pasaba de la otra forma es que dejábamos de obtener subvención, porque por las bajas que nos hacían las empresas, pues ese dinero lo perdíamos de alguna forma. Lo que pasa es que formalmente le han pedido al secretario, al ayuntamiento, que hagamos la solicitud de esta tercera fase y con esta ya terminaríamos, como digo, en la subvención que en su día hablamos de 70.000 euros, perdón, la ejecución de obra por valor de 70.000 euros, con una subvención del Programa Líder de 40.000 euros. Y esta sería la tercera fase, que diríamos sería la que deja ya cerrado todo el proceso que ha venido dado, como decía, afortunadamente, porque con 70.000 euros hemos hecho bastantes más cosas de las que en principio sacamos a licitación gracias a las bajas que hemos ido obteniendo de las empresas que se han ido presentando a los diferentes concursos que hemos convocado. Solamente era por aclarar, para que nadie piense, ojalá que fuéramos a invertir 6.000 euros más en la Casa de Cultura. En este caso ya están invertidos, ya están ejecutados, ya están certificados y estamos en un trámite administrativo para que desde el líder se nos abone la parte correspondiente y pendiente de la subvención. Hecha esa aclaración y si nadie quiere decir nada al respecto, pasaríamos a votar el… Bueno, votar el que dice solicitar, pero en cualquier caso se tendrá que aprobar, solicitar la inclusión de la obra Mejoras en Casa de Cultura, tercera fase, en el programa Líder 2007-2013. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Punto número 7. Aprobar el documento técnico por el que subsanan deficiencias en el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 27 de mayo. Visto el expediente iniciado por el Ayuntamiento de Calanda, en orden a aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. Resultando que una vez instruido el expediente y aprobado provisionalmente por el Pleno, era remitido al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel a fin de que le otorgase la aprobación definitiva. El asunto era incluido en el orden del día de la sesión celebrada por el citado Consejo el día 21 de marzo de 2013, recayendo un acuerdo por el que, primero, se aprobaba definitivamente y de forma parcial el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda en lo afectante a las siguientes clases y categorías de suelo. Se aprobaba definitivamente en lo relativo a todo el suelo urbano consolidado, al suelo urbano no consolidado, sectores 4 y 8, al suelo urbanizable delimitado, correspondiente a la ampliación del polígono industrial a Fuenzalada y al suelo no urbanizable genérico. Segundo, el citado Consejo, por otra parte, suspendía de forma parcial la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda en razón de las deficiencias documentales apreciadas en el mismo, afectando dicha suspensión a los siguientes ámbitos territoriales. Afectaba al suelo urbano no consolidado, sectores 1, 2, 3, 5, 6 y 7, al suelo urbanizable no delimitado y al suelo no urbanizable especial. Pues bien, considerando que subsanadas las deficiencias, procede remitir nuevamente el documento técnico rectificado al Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel a fin de que, si lo estima pertinente, levante la suspensión y le otorgue su aprobación definitiva. Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el documento técnico de fecha mayo de 2014 por el que se subsanan las deficiencias y reparos formulados por el Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel en cuanto a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Jesús. Bueno, en fin, pues bien lo ha explicado el secretario en el dictamen la vida y milagros del Plan General de Ordenación Urbana. Yo simplemente quiero hacer una puntualización que lo hemos comentado ya en alguna ocasión. Yo entiendo que si hay alguna deficiencia técnica o que se incumple alguna ley en algún parámetro de, digamos, de zonas verdes, de aparcamientos, etcétera, pues me parece correcto que la Comisión Provincial pues nos exija una rectificación. Pero lo que no me parece ya tan correcto es que también en esas especies de deficiencias la Comisión Provincial de Urbanismo, como se llame ahora, que creo que se llama de Ordenación del Territorio o algo así, o Consejo Provincial, en estas deficiencias haga también juicios de valor o que incluso se atreva, digamos, a dirigir el crecimiento de un pueblo o cercenarlo en función de que no cree conveniente o adecuado aumentar más el casco urbano o dejarlo de aumentar o más densidad o menos densidad o en 30 años no sé qué. Eso es lo que creo que este Consejo se sobrepasa de sus atribuciones. Es decir, a mí me parece muy bien que se resuelvan aspectos técnicos, pero no de política urbanística o de política demográfica, porque para eso estamos los políticos, los que nos ha elegido un pueblo para determinar qué queremos hacer con nuestro pueblo y qué vectores de expansión puedan tener. Eso me parece que no les compete. También es verdad que no nos vamos a entrar en una disquisición aquí a estas alturas de qué deben hacer o no deben de hacer, porque entonces no tendremos plan general hasta el próximo siglo XXII. Con lo cual, vamos a ser prácticos por una vez más, pero bueno, que quede ahí en el acta señalado que a este grupo no le parece muy bien que una comisión de técnicos se arrogue funciones políticas. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, bueno, referente a todos los temas que hay del plan general, la verdad es que son problemas tediosos, largos en el tiempo. Los procedimientos van como van. La verdad es que ya nos hubiera gustado que esto hubiera sido muchísimo más rápido, pero bueno, también yo simplemente felicitar la labor de los técnicos de este ayuntamiento que por fin podamos estar en puertas de aprobar la revisión del plan. Pues bueno, creo que es bueno para Calanda y bueno para todos. Así que nada más. Gracias, Alberto. Pues bien, la verdad es que yo espero que sea ya el último trámite. Tengo que reconocer, lo digo públicamente, porque ya lo he dicho en alguna ocasión, este es un proyecto que inicié yo la legislatura pasada siendo concejal de urbanismo de este ayuntamiento. Estaba convencido entonces de que en aquella legislatura, en la pasada, lo íbamos a poder dejar perfectamente aprobado, pero bueno, a pesar de que uno ya tiene una edad y que lleva muchos años en esto, pues sigo siendo ingenuo. Y cuando hay cosas que no dependen de uno mismo, en este caso del ayuntamiento de Calanda, cuando dependes de técnicos, el plan general lo tiene que informar hasta veintitantos organismos de diferentes de la comunidad autónoma, en fin, carreteras, medioambiente, una cantidad de informes que tardan más de lo que la ley les permite para hacer esos informes. En cualquier caso, es una tramitación muy compleja que yo ya digo, yo espero y deseo que antes del verano vamos a esperar que pase por el trámite de la comisión del Consejo de Ordenación del Territorio o Consejo Provincial de la reunión que van a tener a finales de este mes de junio. Nos han dicho que hay una reunión a finales de este mes de junio. Lo vamos a enviar todo en tiempo y forma para que pase en esa reunión y que finalmente ya lo tengamos aprobado. Como ha dicho el secretario, lo tenemos aprobado definitivamente, pero con algunos reparos. Los reparos, como bien ha dicho Jesús Juvierre, no son interpretaciones, son criterios, son juicios de valor que entienden que si hemos planteado un crecimiento del casco urbano que estamos hablando, un plan general no se hace para tres años, hace por lo menos para 15, 20 o 25 años y los concejales del Ayuntamiento de Galanda habíamos pensado que hubieran unas áreas que se pudieran desarrollar tanto desde el punto de vista residencial como industrial. Lógicamente, si planteábamos un crecimiento de viviendas, pues es porque también planteábamos el seguir ampliando el polígono industrial de la Fuente Salada. Pues esas cosas son las que nos han puesto problemas. Ellos entienden que éramos demasiado ambiciosos, pero bueno, en cualquier caso, se supone que mejor conoceremos nuestro pueblo nosotros que ellos y en cualquier caso, eso eran unos deseos que luego ya hubiéramos visto y se hubieran cumplido o no. Si tú prevés unas ampliaciones y una generación de suelo industrial y de suelo residencial y luego no hay necesidad, pues no se desarrolla y no pasa nada, pero lo tienes previsto ya en el ordenamiento. Si luego tenemos suerte, que es lo que yo espero, y en unos años, pues en el polígono de la Fuente Salada se siguen instalando industrias, igual que se instalaron estos años atrás, pues lógicamente generarán empleo y harán falta personas y tendrán que vivir en casas. Bueno, pues lo que nos va a obligar es, si eso ocurre, que es lo que todos deseamos, pues tener que hacer trámites, entonces, desde el punto de vista urbanístico, que nosotros planteábamos dejarlos ya en el planeamiento perfectamente diseñados para que si ocurría ya no teníamos que hacer nada. Como también ha dicho muy bien Jesús, darse tozolones contra las paredes tampoco suele solucionar los problemas. De alguna forma, ellos tienen la sartén por el mango, porque quien aprueba el planeamiento es el Ayuntamiento de Calanda, pero con el visto bueno del Consejo Provincial de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Yo ya digo, espero que ya en esta reunión del Consejo ya no nos pongan más, no se inventen más problemas y que finalmente, con algo de retraso, pues podamos tener ya definitivamente aprobado el planeamiento urbanístico de Calanda, que es una herramienta que va muy bien porque luego la gente quiere hacerse viviendas, quiere poner empresas y si no tiene suelo, pues no se puede hacer. Y en cualquier caso, pues ya digo, si bien lamento que las previsiones que yo tenía ahora parecen muy optimistas, pero como todo en esta vida, al final siempre te tienes que comparar. Bueno, pues hay poblaciones, entre ellas la capital de la provincia, la ciudad de Teruel y la capital de la comarca, Alcañiz, que llevan bastante más de siete, de ocho, de diez años intentando aprobar el plan general y todavía no lo han conseguido. Por lo tanto, pues bueno, nos ha costado mucho, pero afortunadamente nos va a costar menos que les va a costar a otros municipios de la provincia. Pasamos pues a votar. Ahora lo que hacemos es mandar un documento con las observaciones que nos hicieron desde el Consejo, el equipo que el Ayuntamiento de Cala da contrato para hacer el planeamiento, pues ahora les manda un documento con el que esperamos subsanar esas deficiencias que yo coincido con Jesús, no son tales deficiencias, sino que son pues diferentes criterios sobre lo que dicen las leyes. Ese es el documento que vamos a aprobar, como decía, documento técnico porque se subsanan las deficiencias en el procedimiento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al punto número ocho, aprobar la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda, ejercicio 2013. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 25 de marzo de 2014. Vista la cuenta general del Ayuntamiento de Calanda correspondiente al ejercicio 2013, con los documentos justificativos que la integran y que ha sido rendida por la Presidencia, esta comisión, por unanimidad de los asistentes, emite el siguiente dictamen. Primero, informar favorablemente la citada cuenta general que arroja un remanente de tesorería para gastos generales positivo por un importe de 78.697,60 euros. Segundo, que se exponga al público durante 15 días para que durante ese plazo y ocho días más se admitan reclamaciones. Tercero, en caso de que se produzca alguna reclamación, la comisión la estudiará y emitirá un nuevo informe que se elevará al pleno de la corporación. Y cuarto, si no se produjera ninguna reclamación, se elevará la cuenta al pleno a fin de que se emita la resolución que proceda. Pues bien, esto que se aprobaba el día 25 de marzo, era la cuenta general, ha sido expuesta al público y no se ha presentado ninguna reclamación por lo que procede ya a someter la aprobación. Jesús, Alberto, vale, pues como lo ha explicado muy bien en el secretario, está aprobada ya, se tiene que exponer al público por si algún ciudadano o algún colectivo quiere presentar algún tipo de alegación, no la ha sabido y, por tanto, en este acto vamos a aprobar y por eso vamos a someter a votación a aprobar la cuenta general del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda, ejercicio 2013. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al punto número 9, resoluciones informes de la Alcaldía, que supongo que las habrán recibido todos los concejales junto a la convocatoria. Pasamos al punto número 10, informes de Alcaldía. Yo, en informes de la Alcaldía, no tengo más que, bueno, informar de afortunadamente este año 2014 en Calanda está siendo un año muy interesante desde el punto de vista de todo tipo de actividades. Hemos celebrado las jornadas nacionales, las de la ruta. Después de esos eventos, el cachirulo de Calanda cumplía 25 años. Este mismo fin de semana el mismo cachirulo volvía a celebrar su aniversario y a cambiar la Junta. A la vez estamos inmersos en los actos conmemorativos del centenario de nuestra plaza de toros. También este fin de semana hemos tenido una concentración de peñas taurinas de todo Aragón. En fin, que estamos con una actividad muy interesante desde todos los puntos de vista. Y, en este sentido, el fin de semana próximo va a haber también una concentración que organiza la Federación de Cachirulos de España donde está previsto que vengan todas las escuelas de Jota de esos cachirulos, de los diferentes cachirulos que hay por todo el territorio que también van a hacer una concentración en Calanda el próximo fin de semana. Y, pues, ya digo, creo que podemos estar muy satisfechos. Todos los actos, además, se van desarrollando con bastante afluencia de público como es normal en Calanda. Y, por mi parte, felicitar a todas las organizaciones, a todos los colectivos tan activos como siempre en Calanda y que hacen que afortunadamente tengamos todas esas actividades a lo largo de este primer semestre del año 2014 en que, afortunadamente, entre todos, pues, estamos consiguiendo que Calanda sea un poco el centro de, en este caso, de los tambores, de la Jota y de la feria de la fiesta taurina, ¿no?, de los toros. Bienvenido sea y felicidades a los organizadores de los actos y seguiremos trabajando. También me parece obligado que, después del primer pleno que tenemos, después de unas elecciones, las elecciones del pasado día 25, del lunes 25 de mayo, pues, bueno, yo quería agradecer muy especialmente en esta ocasión a los participantes, a los electores que, los poquitos, desgraciadamente, que hicieron uso de ese derecho que tienen al voto, pero, a la vez que les felicito a ellos, pues, lamentar y, bueno, y hacer un poco de reflexión, yo creo que entre todos, de cuáles pueden ser las causas de que los ciudadanos que tienen un derecho, un derecho por el que muchos ciudadanos han luchado durante muchos años, incluso, pues, poniendo en riesgo su vida y que los ciudadanos actualmente, por múltiples razones, lógicamente, pues, han decidido que lo mejor es no ir a votar, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que, pues, hacer alguna reflexión, como decía, afortunadamente, como siempre en Calanda, la jornada transcurrió con total normalidad y, por mi parte, también felicitar a los quienes ganaron las elecciones, en este caso, el Partido Popular que ganó las elecciones en Calanda. Y al hilo de las elecciones y al hilo de la situación general que vive el país, también ha querido, en este caso, a la casualidad, ha querido que el Pleno del Ayuntamiento de Calanda convocado para hoy haya coincidido con un día histórico en el que el Rey de España decide abdicar. Me he puesto en contacto con los portavoces de los otros dos grupos del Ayuntamiento y les he dicho que, bueno, me parecía que, aunque no tenía nada que ver el Ayuntamiento de Calanda, lógicamente, ni podemos hacer gran cosa al respecto, pero, habiendo un Pleno convocado, que menos que los representantes de los calandinos tuviéramos ocasión de decir lo que creamos conveniente al respecto en esta época, en esta situación efectivamente muy interesante, pero a la vez muy preocupante y de grandes cambios. Por mi parte, no me enrollo más, intervendré al final y le doy la palabra en este sentido para estas cuestiones, para las elecciones, para la abdicación del Rey, para lo que crea conveniente el portavoz del grupo del Partido Aragonés, Jesús Javier. Bueno, ciertamente, sí que queríamos comentar la abdicación del Rey, porque, bien es verdad que este país está viviendo ahora unos momentos convulsos, convulsos porque los resultados de las elecciones no son, no se parecen a los de ninguna anterior, la alternancia de partidos que ha sido la nota desde la restauración de la democracia, pues ha sufrido, digamos, estas elecciones una pequeña incisión ahí y esto está acarreando una cierta incertidumbre social que hoy en día, hoy, podemos decir que se ha visto acrecentada por la renuncia del Rey, abdicación, creo que se llama jurídicamente, en la persona de su hijo y a raíz de eso, pues verdaderamente vemos con preocupación en las redes sociales, hoy en día, hoy, sobre todo en el día de hoy, ya viene siendo habitual toda clase de, ya no chistes, porque España es un país de chistes y se hace un chiste gracioso y breve o más largo de casi todo, pero sí que hay verdaderos comentarios, digamos, que son inaceptables, es decir, el Rey, como cualquier otra persona, habrá tenido periodos buenos, días buenos, malos, regulares, como tenemos casi todos, pero no podemos olvidar que el Rey pilotó una transición de una dictadura dura de 40 años a un régimen democrático y la pilotó en unos años en los cuales se asesinaban a 100 personas cada año, aproximadamente, incluso hubo años de 120 personas, sufrió un golpe de estado en el año 81, sufrió el sistema un golpe de estado explícito, pero hubo muchas más intentonas, fueron años de plomo, fueron años muy difíciles que el poderlos haberlos solventado con cierta madurez en aquella época, también, no solo por el Rey, sino por casi todos los líderes políticos de todos los partidos, hicieron que en este país se crearan unos cimientos sólidos para el desarrollo de la sociedad y hemos tenido 20 años de una coyuntura económica favorable en el cual este país se ha puesto a la altura del resto de países del primer mundo. Recordar que España ha llegado a ser el séptimo, el octavo país más rico del mundo, por decirlo de una manera simple. En estos momentos estamos atravesando una crisis, una crisis dura que está haciendo mella en nuestras familias y en nuestros amigos y en nuestros familiares, pero no nos ha de hacer perder el norte, ni siquiera el recuerdo de que este país sigue estando a pesar de esta crisis en unas condiciones mucho mejor de cuando accedió el rey Juan Carlos a su reinado. Por lo tanto, desde nuestro grupo reconocer la labor y la figura del rey a pesar de que haya podido tener alguna clase de problemas sobre todo en esta última etapa y manifestar nuestro apoyo al sucesor que nos parece que va a ser un buen rey. También de una generación más joven y sin embargo también queremos hacer hincapié que los tiempos no son inamovibles, que las instituciones deben de adaptarse a los nuevos tiempos y verdaderamente hay otra clase de, hay otras generaciones que piden otra clase de movimientos más transparencia, más transparencia en cuentas reales, de la casa real, menos protocolo, menos boato, más efectividad, más trabajo, más representatividad y verdaderamente no se puede hacer oídos sordos a estas nuevas reclamaciones de las generaciones que se están incorporando a los mercados laborales. Nada más, simplemente, como resumen, manifestar nuestro reconocimiento a la figura de don Juan Carlos I. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, yo, bueno, en primer lugar, pues agradecer las felicitaciones por vuestra parte. La verdad, pues a lo mejor serían momentos pues para estar, si cabe, contentos, pero yo creo que no. Son momentos que en la vida de la política creo que los grandes partidos deben de reflexionar y mucho, y más que nada por el tema de la abstención que ha habido. Bien, y pues sobrevalorar la figura del rey, pues bueno, nosotros entendemos que ha sido una persona clave en la transición de este país. Ha contribuido a la estabilidad tanto social y política desde ya en el año 78. Como ciudadano pues agradecer la labor, si bien ahora no son momentos que quizás haya sea un país más convulso por el tema económico y manifestaciones sociales y demás, pero creo que en definitiva pues ha sido una persona que ha sido muy importante creo que en los que hemos vivido mi generación y posteriores. Y ya pues en principio pues nada, simplemente pues desear que el nuevo rey pues se consagre a la mayor brevedad posible, creo que es lo mejor para esta sociedad y pues nada, desear que como ciudadano que la monarquía pues que sea un nexo de unión al pueblo, que sea una monarquía más transparente y que al fin y al cabo sea una institución que nos represente a todos los ciudadanos españoles. Nada más. Muy bien, muchas gracias Alberto. Bien, por mi parte yo ya dije en las primeras intervenciones que tuve después de ser elegido alcalde de Galanda que tenía dudas de si nos estábamos estábamos atravesando una época de grandes cambios o realmente en donde estábamos era en un cambio de época, yo eso lo pensaba al inicio de esta legislatura y en estos momentos no tengo ninguna duda en estos momentos tengo clarísimo que esta sociedad pero no la sociedad turolense ni calandina ni aragonesa ni siquiera española sino la sociedad europea y a nivel mundial estamos en un cambio de época porque han cambiado muchísimas cosas han cambiado fundamentalmente ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que la economía y la información se ha globalizado ha llegado la globalización pero no se ha globalizado los estados ni la política entonces si la economía está globalizada y no hay un y no hay un gobierno del mundo pues la economía y los mercados van a su libre albedrío y lógicamente eso es bajo mi punto de vista lo que está ocurriendo en cuanto a la en concreto a la abdicación del rey por mi parte y los socialistas lo que pensamos es que pues el hombre ha tenido de todo lógicamente ha tenido sus luces y sus sombras pero no cabe duda que ha tenido un papel fundamental en los últimos 40 años de historia de este país y que posibilitó que en este país hubiera democracia y que hubiera una monarquía parlamentaria que eso es lo que yo creo que en estos momentos pues hay algunas personas que no acaban de entender en estos casos de grandes cambios o de un cambio de época como decía bajo nuestro punto de vista lo mejor que podemos hacer es mantener la calma no precipitarse no tomar decisiones a lo loco y cumplir la ley yo creo que en un país serio y España yo creo que afortunadamente todavía lo sigue siendo lo que hay que hacer es cumplir la ley tenemos la constitución y el artículo 57 de la constitución dice en su apartado quinto que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica el gobierno de España ahora tiene que aprobar en un consejo de ministros un proyecto de ley orgánica que tendrá que ir al congreso de los diputados y los representantes de la soberanía popular les gusten o no les gusten a algunos los representantes de la soberanía popular siguen siendo los diputados y el congreso de los diputados donde está la soberanía popular pues tendrán que aprobar una ley que dirá que es lo que hay que hacer por lo tanto yo tampoco prejuzgo no sé lo que decidirá el congreso de los diputados pero lo que sí que me gustaría es que no fuera una ley que el partido actualmente en el gobierno con su mayoría absoluta hiciera solo creo que el tema es de una importancia de una trascendencia que no sería lo más conveniente ni siquiera que el partido popular y el partido socialista se pusieran de acuerdo solos creo que es una situación creo que es un tema creo que el momento requiere que sea algo que pues igual que se hizo la transición sea con el máximo diálogo posible que si hace falta que estén 15 días hablando que no estén una semana que haya después de ese diálogo que sea todo lo largo que tenga que ser que haya consenso a ser posible eso sería lo deseable o sea todo el mundo de acuerdo o como mínimo que hubiera un acuerdo muy mayoritario pero insisto creo que no puede ser solo de un partido ni siquiera de los dos partidos de los dos partidos grandes a mí me parece personalmente me parece que el rey ha tomado una decisión muy acertada quizá pues como hay mucha gente que pueda pensar que ya la debería haber tomado hace tiempo pero en cualquier caso me parece una decisión acertada pero que no es suficiente no es suficiente cambiar una persona por otra en este caso al padre por el hijo pues me parece que no es suficiente y eso tiene que venir acompañado de más cambios tiene que haber muchos más cambios tiene que haber una reforma de la constitución porque igual que he dicho antes que los socialistas somos partidarios de los estados de derecho de que se cumpla la ley y la ley es lo que está aprobada en estos momentos pero las leyes se pueden modificar y la constitución es una ley que se puede y nosotros entendemos que en estos momentos se debe modificar es urgente es necesario y hay que modificarla para que los ciudadanos que en estos momentos pues no se sienten a gusto y tienen todo el derecho del mundo puedan hacerlo tenemos problemas territoriales tenemos problemas económicos tenemos problemas de muchos tipos que sería un error no afrontarlos con la profundidad con la seriedad que requieren que requieren por lo tanto con mucha tranquilidad con mucha responsabilidad con mucho acuerdo con mucho diálogo y con mucho tiempo no se pueden tomar las decisiones mañana por la mañana después de que ha decidido el rey lo que ha decidido pero a nosotros nos parece que en estos momentos hay muchos ciudadanos que lo expresan de diferentes maneras una forma ha sido en las últimas elecciones europeas que están hartos y no aceptan ya tanto paro tanta corrupción tanto fraude fiscal que aquí no pagan impuestos más que los cuatro obreros y la poca clase media que queda y los grandes capitales y los que realmente ganan dinero que son los especuladores en este mundo en los mercados financieros no pagan un euro y eso la gente yo creo que está diciendo y con razón que ya se ha acabado porque además eso es lo que lleva pues lógicamente son recortes en derechos sociales en sanidad en educación en pensiones y como no hagamos algo pues lo que produce y ya lo estamos viendo se ha visto en estas elecciones en España por un lado en Francia por otro esta situación lo que conlleva es que aparezcan radicalismos de derechas de izquierdas gente radical gente que plantea cosas que bueno que lógicamente tienen democracia tienen todo el derecho del mundo a plantearlas pero que no parecen viables a corto plazo y son populismos que es lo que nos trae esta situación en la que nos encontramos y que ya digo como no actuemos pronto yo creo que ya no queda mucho tiempo hay que actuar sin precipitación con respeto a la legalidad y hablando todo el mundo mucho pero tenemos que ir tomando medidas en ese sentido porque si no probablemente a la que queramos tomar medidas pues igual el mundo y la situación actual nos ha pasado por encima porque estamos en siglo XXI las redes sociales están ahí los ciudadanos están ahí y los partidos políticos y muchas instituciones pues están configuradas como estaban en el siglo XIX y en el siglo XVIII y en el siglo XVII cuando se crearon los estados-nación que todavía están hoy en funcionamiento parece que eso está bastante claro parece que eso ya lo asume todo el mundo creo que la monarquía la casa real en este en este caso pues viene un poco también a ratificar esa situación y plantean un cambio generacional que como decía me parece muy importante me parece imprescindible me parece necesario pero en todo caso no va a ser suficiente si no viene acompañado de todos esos otros cambios a los que he hecho referencia por mi parte nada más en todo caso pues yo he deseado que en el Congreso hagan lo que tienen que hacer yo tengo plena confianza en las instituciones de este país y que los diputados nuestros representantes donde recae la soberanía popular pues sean capaces de hacer una ley orgánica y de ponerse de acuerdo en esa reforma de la Constitución que digo es necesaria bajo muchos puntos de vista pero es que todavía sigue diciendo la Constitución que dice por otra parte y está refrendada por los españoles porque la votamos en el año 78 la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón legítico heredero de la dinastía histórica y dice que además que las mujeres siguen teniendo prevalencia sobre los hombres que esas cosas pues quizá en el siglo perdón los hombres sobre las mujeres creo que en fin ese dato solo ya pone en evidencia que es necesaria esa reforma de la Constitución pero ojalá seamos capaces de hacerla como se hizo la transición con paz con tranquilidad con mucho diálogo cediendo todo el mundo y anteponiendo los intereses generales a los particulares y a los partidistas que es lo que se supone que es nuestra obligación ¿queréis algún portavoz volver a decir algo Manuel Pascual vale dejamos este tema cerrado y pasaríamos a ruegos y preguntas Manuel Pascual pues tiene la palabra Buenas noches simplemente dos cosas una es dar un pequeño informe sobre el tema de turismo como concejal de turismo con relación a las pasadas semanas santas no ha habido lugar en ningún pleno hasta ahora porque en el anterior no tenía uno el informe simplemente en cuanto a las visitas turísticas sabéis que se colocó otra vez la casta de información que había estado restaurada y la volvimos a colocar estuvieron dos personas allí que además las voy a nombrar porque la verdad es que hicieron un gran trabajo de atender a la gente que es María Valles y Laura Gascon dos jóvenes de Calanda y estuvieron atendiendo a los turistas incluso en algún idioma más que el castellano y bueno el resumen es que entre las visitas que hubo en la caseta de información y las que hubo en el centro Buñuel que antes era el único centro de turismo que existía en Calanda se han contabilizado 3.900 visitas de estas visitas pues casi 150 eran de turistas extranjeros la verdad es que la gente se quedó muy contenta porque lógicamente se preguntaba y es de agradecer el que la gente agradecía de que hubiera un sitio donde se informaran hubo momentos que se colapsó la caseta de información se colapsó y sí que a raíz de esto pues la gente hacía sugerencias de cara a otros años y algunas pues se tomaron nota y de cara a las semanas entras que viene tenemos un tiempo habría que intentar habilitar una zona para autocaravanas que lo demandaban bastantes turistas la gente viene mucho en autocaravana en caravana los tiempos también lo reclaman así pues porque la gente se ahorra un dinero nosotros nos gustaría más que vinieran todos a los hoteles de calanda aunque esos días la verdad es que no no dan abasto la gente tiene que dormir en algún lado entonces simplemente pues eso recoger esas esas observaciones que nos hacía la gente pues que echaban una zona de camping y bueno en definitiva pues que que se ha trabajado muy bien esos días por las personas tanto las que estaban en el CBC como las personas de las chicas que estaban en la casta de información y bueno entre las curiosidades pues ha habido gente pues de Estados Unidos gente de Canadá gente de de Holanda de de Malta o sea a veces te quedas sorprendido de la repercusión que tiene nuestra Semana Santa porque sí que un porcentaje muy alto son de nuestros vecinos catalanes y valencianos pero de prácticamente han venido todas las comunidades autónomas e incluso pues de Ceuta Melilla de Canarias y la verdad es que es una manera de medir también la aceptación que tiene nuestra Semana Santa y lógicamente la gente pues que hace sus comentarios querían ver más cosas en Calanda podría también intentar ampliar para otros años la oferta la oferta turística con más cosas que podamos por unas vistas guiadas a los arcos o sea algún tema así porque también nos solicitan mucho lo que es el turismo rural o sea senderismo dar unas vueltas hasta el río si podían acercarse entonces bueno la verdad es que simplemente era informar de esto de que vamos creo en la buena línea de cara a nuestros visitantes creo que se han ido contentos y lógicamente la Semana Santa este año pues ha sido todo un éxito de visitantes y luego aparte de esto como como concejal de comercio hace un par de plenos creo que fue o quizá más hice una solicitud o sea trasladé una solicitud que me hacían los comerciantes de la plaza San Miguel y algunos vecinos de la zona de la plaza San Miguel calle San Miguel con el tema de regular un poco el tráfico sobre todo la velocidad al paso por la zona de la plaza San Miguel estos días ya empieza otra vez a haber un ambiente de niños con los padres y tal que están en la zona de la plaza San Miguel y pues niños que aunque se quiera controlar es difícil y algunos salen corriendo algunos salen con algún balón y sigue habiendo personas vecinos y no vecinos de Calanda que siguen pasando pues como les da la gana por ahí entonces volver a intentar de en este caso solicitar al señor alcalde que es el concejal de urbanismo de intentar de que se coloquen esas señales que en su día se solicitaron para ver si se conciencia un poco a algunos vecinos afortunadamente no a todos porque hay gente que sí que pasa como debe de pasar y no tengamos que lamentar ningún incidente que pueda ser a mayores el otro día me volvieron a trasladar la inquietud y yo pues como concejal de comercio pues en este caso lo traslado al pleno para que tengas constancia de ello ¿vale? venga muchas gracias de nada Pascual algún ruego alguna pregunta bueno por mi parte yo decíte que la última vez que lo hablamos en este pleno yo di la orden de que se encargaran las señales y de que se colocaran señales de límite de velocidad a 30 kilómetros hora en todo el casco urbano yo no sé si las hemos puesto o no si nos las han servido las señales pero en todo caso la orden está dada a la brigada es la Gracias. 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 Gracias.